Vamos a dar inicio a nuestro webinar de esta mañana. Primero quisiera comentarles a todos que a partir de este momento el webinar está siendo grabado. Como se los comenté, lo van a tener disponible a partir del día lunes en nuestro canal de YouTube para que lo puedan volver a ver, compartir con colegas o hacer lo que quieran. Esta es la primera sesión de una serie de webinars que estamos trabajando durante el mes de julio enfocado en paisajismo sostenible, puntualmente en techos verdes y reo tecnificado. En esta primera sesión, donde nos acompaña nuestra empresa miembro Jardines Victoria, una empresa con la que tenemos una excelente relación. Venimos trabajando vía a varios eventos, hemos hecho varias visitas técnicas. Qué pena no poder hacer más visitas técnicas este año, pero esperamos que el próximo año podamos hacer muchas más. Pero es una empresa que tiene mucha experiencia con todo el tema de techos verdes y nos van a dar un 101 de qué son los techos verdes, nos van a hablar un poco del paisajismo sostenible. Y esta mañana nos va a acompañar Enrique Hacker, que no solo es la cabeza de la empresa, sino que también es un profesional con una acreditación especial para paisajismo sostenible, de las pocas que hay en el mundo. Él nos va a contar un poquito más de esa acreditación. Y bueno, solamente quería recordarles, por favor, de mantener sus micrófonos y cámaras apagadas para evitar cualquier interferencia. Todos los comentarios, consultas, dudas o lo que les gustaría decir, por favor, por el chat para tener constancia, registro y poder asegurarnos de leerlo. Y nada, Enrique, te veo conectado, así que te estoy haciendo presentador para que nos puedas compartir tu presentación y dar inicio al webinar. Muchas gracias. Hola, Francesca. Buenos días a todos. Hola, Enrique. Te vemos perfecto, lleno de plantas. Y ya eres presentador, así que puedes compartirnos tu pantalla. Buenazo. Gracias. Francesca, por favor, confírmame que ya está mi pantalla con ustedes. Aún no. A ver, dame un segundo. Un segundo, por favor. Ahí está. Ahí podemos ver. Tal vez me falta todavía. ¿Te lo vi? ¿Desapareció? ¿Desapareció? Sí. Dame un segundo, por favor, que te voy a volver a poner como presentador. Creo que se cayó por un segundo. ¿Desapareció? 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 A ver. Listo. Nos puedes volver a compartir tu pantalla. Ahí está. Perfecto. Vemos tu pantalla. Perfecto. ¿Desapareció? Genial. Buenos días a todos. Qué gusto. Quiero agradecer a Perú Blue Building Council por la oportunidad de tener este espacio para dirigirme a todos ustedes. La verdad, muy contento de poder hacerlo. Además de eso, pues, agradecido. Creo que en este momento es bastante importante saber hacerlo. Sentirse agradecido por lo que uno tiene en este momento tan complicado en el mundo. Y, bueno, muy agradecido y honrado de poder dirigir a ustedes unas palabras y esta presentación de lo que es la infraestructura verde, la introducción a techos verdes y al paisajismo sostenible. Como oportunidad, como herramienta de desarrollo sostenible, precisamente. Yo soy Enrique Hacker Salazar, agrónomo de formación. Mi especialización es en agronomía y tengo estudios en ciencias, ¿verdad? En la Universidad Nacional Agraria de la Molina. Me he dedicado a distintas actividades. He estado en producción de alimentos, en certificación orgánica. Conozco mucho nuestro país gracias a la oportunidad que me brindó el trabajo de inspección para la certificación orgánica y de calidad en alimentos, etc. He recorrido todo el país, he conocido mucho de nuestras actividades productivas, a nuestros productores, nuestra geografía, nuestra gente. El motor de la producción agrícola y de los alimentos en Perú. Después he estado en producción y llegado el momento, se presenta la oportunidad de trabajar el paisajismo como elemento que brinda sostenibilidad en la ciudad. Y nos empezamos a dedicar a eso trabajando ya hace buenos años, seis años por lo menos, o siete, desde que empezamos el estudio e investigación para desarrollar productos y adaptarlos a nuestras condiciones en Perú. Sobre todo hemos trabajado en Costa, tenemos trabajos en Lima y en Tacna. Y por supuesto nos encantaría poder llevar estas herramientas de sostenibilidad a través del paisajismo al interior de nuestro país. Soy un gran amante de la naturaleza y de nuestros Andes y de nuestra selva. Cómo no, creo, tenemos una íntima relación con los elementos naturales y así es que uno se entra en una comunicación muy íntima, muy importante con su entorno. Bueno, me acredité en Estados Unidos con Green Roots for Healthy Cities, una institución que busca promover el desarrollo de la infraestructura verde como techos, paredes, verdes, coberturas vegetales, finalmente. Que tiene sede en Canadá y Estados Unidos. Llevé el curso con ellos para techos verdes. Planificación, diseño, ejecución y mantenimiento de techos verdes. Y después de algunas evaluaciones, también me dieron este sello acreditado como profesional en techos verdes, precisamente para estas distintas etapas. Planificación, ejecución, mantenimiento, planificación, diseño, ejecución y mantenimiento. Gracias al Perú Green Building Council nuevamente y a todos ustedes por el interés y pasamos al tema sin más. Bueno, nos encontramos en un momento clave ya hace buenos años, yo diría. Sin embargo, la situación que se presenta ahora último nos ha presionado mucho más y creo que nos hace sentir en una posición más importante frente a lo que es la sostenibilidad. Si bien el cambio climático ya lo veníamos percibiendo, de alguna manera teníamos la posibilidad de nuestra comunidad en nuestras propias vidas y en un contexto tal vez algo cómodo frente a los problemas de sostenibilidad y de cambio climático. No tomar la acción necesaria como realmente se requiere en el mundo y de manera integrada, ¿verdad? Yo creo que esta crisis sanitaria global a todos nos ha sacudido la base en la que nos encontrábamos, un espacio de confort de alguna manera dentro de un planeta maravilloso en crisis ambiental. Pero ahora la pandemia, increíble, nos ha sacado definitivamente de nuestra zona de confort y creo que a la mayoría de nosotros, supongo que a la mayoría realmente, nos hace poner en la balanza y nuevamente ordenar nuestras prioridades, ¿verdad? Creo que hemos llegado a la conclusión todos que no hay nada más importante que la vida, que nuestra vida humana, que nuestros seres queridos, que poder disponer de salud, bienestar, finalmente, acceso a servicios básicos que constituyen además parte de los derechos humanos fundamentales de todos, de todos en el planeta y también el acceso a alimentos, ¿verdad? Creo que cuando empezó todo esto, de alguna manera temíamos que pudiera de alguna forma comprometer también el acceso a nuestros alimentos. Creo que hemos empezado a pensar mucho como individuos también, ¿verdad? Cómo cubrimos nuestras necesidades básicas y definitivamente ellas son bienestar, salud y lo básico, alimento. Siento que esto, de hecho, nos ha presionado de una manera muy importante. Y para hablar de sostenibilidad, pues, que es el tema que nos concierne y del que además no podemos escapar en este momento, es clave. Obviamente la sostenibilidad tiene tres componentes, el ambiental, social y económico. Si uno de ellos no funciona, realmente no existe sostenibilidad. Y de hecho, podríamos pensar además que uno también es antecesor del otro. Si no tenemos sostenibilidad ambiental, eventualmente la sostenibilidad económica se quiebra y definitivamente la social también, ¿verdad? Yo trabajé con una persona, con un pensador muy, muy, un filósofo muy capo y cuando hablamos de sostenibilidad a veces se reía un poco y nos decía, el planeta nos sostiene, ¿no? Como dicen, ¿no? Como que fuera un tema de corriente hablar de sostenibilidad. Creo que no es eso, creo que es fundamental ahora hablar de sostenibilidad. Pero además él nos decía, el planeta nos sostiene, ¿no? Y a partir de todo esto, y lo que estamos viendo, yo me pregunto, pues, ¿hasta cuándo? ¿No? Acá tenemos a la Tierra. No me voy a equivocar si digo que es la joya más preciosa que puede existir. Que conozcamos, ¿verdad? Obviamente, pues, los demás planetas son increíbles, pero esta joya, este planeta azul es absolutamente maravilloso. Es una perla, es en el universo, en el espacio, es increíble y que además nos puede albergar, ¿correcto? Y que albergue la vida finalmente como la conocemos. No sabemos si habrá vida fuera de nuestro planeta. Pienso que debe haber, pero no es un tema del momento, tampoco es que es un tema que me preocupe mucho. Bueno, lo cierto es que venimos de un desarrollo económico por 70 años que ha permitido reducir la pobreza, pero que de todas maneras no ha permitido cubrir las demandas y los derechos fundamentales de la población del mundo. Y al mismo tiempo, bueno, hemos conseguido esta aceleración económica, este crecimiento, esta reducción enorme de la pobreza, este desarrollo de la pobreza, este desarrollo de la pobreza, este desarrollo de las ciencias, de la tecnología, tremendo, pero definitivamente ejerciendo una presión muy fuerte sobre los recursos naturales, los cuales han traído destrucción inmensa. No hay otra palabra realmente para expresar la forma en que estamos explotando indiscriminadamente los recursos naturales sin pensar en el costo indirecto, en el balance. Los costos indirectos de destrucción de ecosistemas no están siendo considerados en las evaluaciones financieras. Y finalmente, esto resulta, al parecer, es lo más probable en una crisis global sanitaria por zoonosis. Es un agente patógeno que afecta a la salud humana que viene de algún espacio de la naturaleza. Es lo que se estima que está sucediendo. Y nos pone, si bien vamos a salir de esta crisis sanitaria con mucho dolor, y realmente creo que, bueno, hay que lamentarlo, y lo lamentamos mucho, de hecho, pensamos mucho en las dificultades que está pasando a mucha gente, esperamos que esto pase pronto y que seamos fuertes para atravesar esta situación. Saliendo de esta crisis sanitaria, que probablemente nosotros hemos originado, vamos a volver a la situación de crisis climática. Ah, perdón, de hecho, la crisis sanitaria no termina en eso. Debido a la necesidad de cuidarnos, de cuidar el sistema de salud, de cuidar a la humanidad, muchos países han entrado en confinamientos, como el nuestro, como muchos otros, de hecho, países que no han tomado todas las medidas de confinamiento, que han tomado otras políticas, han visto que la afectación sobre su población a nivel sanitario ha sido más grave, es el caso de Suecia, me parece, ¿verdad? Los países que tenían más práctica, digamos, pues, Oriente, Japón, Singapur, no estoy seguro, han sido bien manejados mejor, digamos que tenían práctica, no era su primera vez en esto, pero claro, tenemos ahorita una crisis sanitaria que nos ha forzado y que nos está llevando a una crisis global económica y la aceleración económica en la que veníamos, ciertamente, con algunos, con muchos problemas estructurales, de desigualdad, por qué no decirlo, de acceso, de falta de cumplir y abastecer los derechos fundamentales a una enorme proporción de la población en el mundo. Esta situación está generando que esa aceleración económica ya no sea más lo que era, la está deteniendo, está poniendo en una situación crítica económica a muchos países y, por lo tanto, a muchos individuos. Y pone a la humanidad en jate. Eso es lo que dice el Foro Económico Mundial, que está generando reportes muy importantes con relación a la economía y la naturaleza. Y dice que, a pesar de la crisis sanitaria y económica en la que estamos viviendo, si no sabemos enfrentar la crisis que no ha dejado de suceder en este proceso de confinamiento, que es la crisis climática, el PBI mundial, debido a la afectación climática de los ecosistemas y de nuestras bases productivas, que son nuestros recursos naturales globales, se afectarían hasta un nivel del 50% del PBI mundial. ¿Se puede imaginar de eso? Eso representa un volumen valorado en 44 trillones de dólares al año. Es la mitad del PBI mundial. Y creo que, si no sabemos enfrentar, responder a la situación de crisis climática en la que nos encontramos, las pérdidas y el dolor que vamos a atravesar, lamentablemente van a ser incluso mayores de los que estamos viviendo en este momento. Entonces ya toca, ciertamente, tomar una acción decisiva y muy fuerte en relación a la solución. Donde no debe haber espacio para la corrupción, donde tenemos que trabajar de manera comunitaria, solidaria, decidida, desde la política, ser muy correctos, ética. ¿Cuántas cosas decir de lo que se tiene que hacer? Es increíble, pero es responsabilidad ahorita de todos nosotros. Nadie se salva si es que queremos ver sostenibilidad finalmente. Y creo que deberíamos tener esa oportunidad, ese derecho, todos en la tierra. El día de la sobrecapacidad de la tierra, cada día, cada año, lo vemos antes. Bueno, acá tengo el dato del 2016. Disculpen no tener un dato más reciente, pero bueno, nos permite ver la tendencia de la curva. En el 85, 90, por ahí era en diciembre, y ahorita el día de sobregiro de capacidad máxima de la tierra para atender nuestras necesidades, nuestra industria, nuestra producción, nuestra economía actual. Seguro, creo, me parece haber visto que ya estamos en julio y que, como ven en la línea superior, ya necesitamos cerca de dos planetas tierra para poder sostenernos como vamos. Es lo mismo que estamos viviendo con déficit ecológico y la tierra ya no puede sostenernos del año entero. Ahorita, en toda esta crisis económica y sanitaria, estamos viendo deudas, ¿no? Y ver cómo las vamos a manejar. Pero esta deuda es particularmente complicada. ¿Cómo responder a esta deuda ecológica que nos falta, que tenemos que pagar por un planeta más? O sea, es imposible. Y tenemos que atenderlo. Insisto en el tema. Fíjense bien esto. Esto es Perú. No somos los únicos. Pero nuestra historia es claro poder identificar que éramos doctores en infraestructura verde, en manejo de recursos, en biodiversidad y en producción agrícola. En la foto de arriba a la izquierda, en la foto de arriba a la izquierda vemos maras, un fitotrón, que es un laboratorio de investigación microecológica agrícola. En Cusco, maravilloso, increíble, ingeniería agrícola, pero de altísimo vuelo. A la derecha, obras de ingeniería constructiva, andenes impresionantes, infraestructura verde, artificial, creada por el hombre, y el resultado del trabajo de muchísima gente tapísimos en manejo de biodiversidad que seleccionaron y conservaron estas papas que nosotros tenemos la suerte ahora de comer. Yo tengo en mi cocina estas papas y es increíble. Me gusta pensar que algún peruano, no sé en qué momento, la seleccionó. Esta papita que produce Julio Huanco y su papá, que son conservadores de papas en Cusco, por ejemplo, que le llaman corazón de toro y que me hace un puré de papa pero rojo por sus antociadinas, algún peruano la seleccionó en algún momento y la propagó de la naturaleza. Y así es que tenemos todos estos clones que vemos aquí. Lo mismo sucede con el maíz. El Perú es centro de origen, perdón, no somos centro de origen, Cusco es centro de origen y el Cusco es centro de diversificación genética del maíz. Nuestro trabajo ha sido maravilloso. Éramos increíbles en nuestro manejo y no voy a desmerecer el trabajo de muchísima gente en este momento que están haciendo un trabajo increíble también por la sostenibilidad, por el mantenimiento de la conservación, por el cuidado de la biodiversidad, por el desarrollo de la agricultura sostenible, regenerativa, por la reforestación, etcétera. Pero lo que hicimos y tenemos experiencia en el pasado, nuestra herencia cultural, nuestra historia, debe hacernos sentir orgullosísimos, pero además es un punto de partida para reconocer que, bueno, no empezamos de cero, tenemos un currículum increíble como manejadores de recursos naturales. aprovechemos, lo tomemos, lo sintamos orgullosos y sigamos en esa línea. De nosotros depende trabajar conjuntamente para conseguirlo. Y la pregunta es ¿en qué momento, pues, me van a disculpar, ¿en qué momento se jodió el Perú? Es una palabra, esto es literatura peruana y disculpen la palabra, pero es una expresión ya conocida y creo que no voy a ofender a nadie porque además lo que estamos viviendo ahora es increíble y la imagen de arriba de la izquierda a veces nos hace ver cómo nos encontramos como sociedad y es lamentable. Por un lado, desorden en la ciudad que es lo que la mayoría de lo que se ve. Informalidad muy importante, por supuesto, eso se puede combatir con manejo y también con individualismo, pero básicamente con el individualismo que representa que todos nos ponemos al hombro la responsabilidad de sacar el país adelante como sociedad. Pero estoy seguro que así nos sentimos muchas veces y a todos nos pasa. La policía, la policía, bueno, acá nos está protegiendo del COVID todavía, lo que está haciendo es protegerse de la contaminación. Lima es una de las ciudades más contaminadas del mundo y de Latinoamérica. Quiero hacer reconocimiento en este momento a las fuerzas armadas del Perú que están dándolo todo. muchas veces hemos reclamado, nos hemos quejado de nuestras autoridades, de nuestras fuerzas policiales y del cuidado del país. Seguramente también con razón a veces, pero en este momento yo creo que el reconocimiento a ellos debe ser muy grande, debemos darles el lugar que merecen porque están demostrando un trabajo heroico en esta situación. a pesar de las dificultades que puedan tener como institución, etcétera, están siendo héroes y personas dignísimas. Por otro lado, pues aquí vemos los huaicos, esta es una situación que debemos repetirse ya todos los años en verano, cuando es época de lluvia, ciertamente, pero ya la repetición anual tiene en buena medida relación con cambio climático, con destrucción de recursos, la deforestación, actividad humana, afectación de la capacidad de soportar situaciones, fenómenos muy complicados. La deforestación en la selva para proveer muchas veces la demanda de países en el exterior. Ahora viene esto, ¿no? El futuro de la naturaleza y de los negocios. Esto es lo que desarrolla el Foro Económico Mundial y nos habla que tenemos una ventana crítica de oportunidad para actuar frente a la crisis climática. Todo esto que les presento son los antecedentes para poder hablar ya de techos verdes, infraestructura verde y paisajismo sostenible. Me parece clave este documento, los invito a buscarlo para que lo lean. Me parece que el Foro Económico Mundial está haciendo un trabajo muy profesional, muy serio y sobre todo que en una situación ya extrema y nos habla de una ventana crítica de oportunidad frente al cambio climático y las acciones que tenemos que tomar en conjunto a nivel global. Y nos dicen que los negocios no pueden volver a ser lo mismo. que los estímulos económicos que se están dando para reactivar la economía no están siendo dirigidos necesariamente bien porque lo cierto es que deberían ser dirigidos a atender también la crisis climática y generar ya una economía verde positiva con la naturaleza, una economía alineada con la naturaleza y lo cierto es que demandamos un cambio radical donde ciudadanos y gobiernos intervengamos. busquen este documento y tomémoslo como punto de partida. A la izquierda tenemos a la selva como es y a la derecha como lo estamos tratando. Esto es deforestación en Madre de Dios nada menos que en este lugar sagrado prácticamente el río Madre de Dios. Ahora un país como Costa Rica que está teniendo éxito en su económico y sostenible ambiental y socialmente acá las palabras de su presidente esta crisis nos ha hecho recordar que el bienestar de la humanidad y del planeta son interdependientes la naturaleza debe ser el centro de nuestros esfuerzos y estímulos económicos los cuales deben alinearse para promover la protección de la biodiversidad y así integrar los objetivos de regeneración de ecosistemas a nuestros negocios y decisiones financieras. Son tres los sistemas económicos responsables del 80% del impacto sobre las especies en peligro vulnerables de extinción y este documento está propuesta a la de 15 transiciones necesarias en estos tres sistemas socioeconómicos principales que son alimentos y uso de la tierra y de los océanos número uno construcción e infraestructura número dos lo que nos ahorita abarca este tema y extracción minera principalmente habla de 15 transiciones necesarias en los negocios con oportunidades de negocio de 10 trillones al año una inversión necesaria de 2.3 trillones al año para hasta el 2030 que permitirá crear cerca de 400 millones de empleo un desarrollo positivo para las personas y para la naturaleza de alguna manera salir de esta crisis que estamos viviendo para dirigir los estímulos que tenemos para ya generar el cambio que necesitamos hablando de de la industria de este de esta área socioeconómica productiva que nos concierne en este momento la construcción e infraestructura tienen una producción una participación del 40% del PBI anual es enorme las ciudades se reconocen como motor de desarrollo humano al permitir la interconectividad humana en ese sentido el desarrollo de ideas de negocios de actividades productivas permite la creación y han demostrado poder darnos prosperidad y salud tienen un enorme crecimiento las áreas urbanas han crecido 66% en los últimos 12 años y su afectación de ecosistemas tiene un impacto sobre el 29% de las especies que están en riesgo en este momento y en este criterio se necesitan 5 transiciones necesarias para darle sostenibilidad no voy a tocar no voy a tocar punto por punto son bastante profundas y técnicas pero una de ellas es dar sostenibilidad a las mismas a partir de infraestructura verde artificial a partir de brindar condiciones de bienestar a las mismas condiciones de eficiencia en el transporte etcétera ahora hablando ya de infraestructura verde techos verdes falsajismo sostenible ¿cuáles son sus beneficios? los beneficios de este tipo de tecnologías que vamos a tocar en este momento son ecosistémicos y están alineados muchos de ellos con los objetivos de desarrollo sostenible en la literatura que he venido estudiando en los últimos años encontraba que bienestar y salud quedaba un poco abajo en la lista de hecho no tengo ahorita literatura no hay cita pero yo estoy cambiando de orden las cosas se hablaba antes de eficiencia en el manejo de la energía ahorro económico la posibilidad de producir alimentos disminuir la temperatura y consumir menos energía para el aire acondicionado acondicionar los espacios internos y se decía al final pues ahí bienestar y salud para las personas no estaba en primer lugar yo lo estoy poniendo en primer lugar creo que son los valores que ahorita más debemos tener en cuenta y creo que eso nadie lo discutiría la infraestructura verde ya sea natural como ecosistemas naturales o artificial como techos verdes paisajismo creado para nuestras ciudades o para su entorno de la ciudad permiten ahorro ayudan a la eficiencia general de nuestras actividades y brindan servicios hidrológicos permiten manejar mejor el agua de lluvias y es uno de los valores más importantes para los cuales por los cuales se instalan techos verdes en el mundo los techos verdes son los primeros en recibir la lluvia reciben una importante cantidad de precipitación en las ciudades cuando se manejan con una política que permite su desarrollo masivo y de esa manera soporta y apoya a los sistemas de alcantarillado para conducir estas aguas estas aguas de lluvia que en las ciudades donde el pavimento la superficie impermeable ha crecido tremendamente el agua de lluvia ya no tiene la capacidad de llegar a la superficie del suelo y infiltrarse y pasar a los acuíferos lo que de alguna manera afecta por un lado la capacidad de reserva de nuestros acuíferos que en el mundo están disminuyendo y por otro lado genera una carga ecosistémica muy importante porque esta cantidad de agua enorme cuando llega a las ciudades y si es que el sistema de desagüe de cada ciudad no es capaz de soportarlo obviamente tiene un costo enorme y muchas veces se pagan arbitrios una partida de los arbitrios de los países donde llueve mucho están dirigidos a construir y mantener esta infraestructura de alcantarillado de desagüe para aguas de correntía o agua de lluvia el problema es que si esto no sucede no se tiene la posibilidad de captar esta cantidad de agua en ciudades ya impermeables pues en su mayor proporción el agua discurre por las ciudades obviamente como siempre en el sentido de la pendiente acarreando toda la contaminación de la ciudad y finalmente llegando a los acuíferos y contaminándolos representando una enorme carga ecológica es uno de los servicios más importantes que se considera ahora en el mundo y viene siendo medido económicamente en esta oportunidad no voy a presentar números pero los techos verdes tienen muchas otras virtudes y también el paisaje cuando está bien desarrollado bien diseñado y bien mantenido permite disminuir la temperatura de las ciudades clave en un contexto de cambio climático clave para brindarnos comodidad habitabilidad permiten amortiguar el ruido y la radiación electromagnética permiten alojar a la fauna local biodiversidad mundial en riesgo permiten ser un espacio productivo en el caso que vamos a hacer la agricultura permiten ser un espacio de creatividad educativo para para nuestras generaciones de lideras educativo para nuestros niños educativo inclusive espacio de esparcimiento para nuestros adultos mayores además de todo esto pues agregan valor a las edificaciones muchas veces los techos y en Lima sobre todo se encuentran abandonados terminan siendo depósitos lugares de muy pocos sanitarios permiten como son una brindan oportunidad para generar trabajo la infraestructura verde puede brindar mucho trabajo de hecho el tamaño del mercado de los techos verdes en el mundo está estimado ya en 9 billones de dólares al año la cantidad de terreno o de áreas que se vienen implementando en las ciudades más importantes que vienen desarrollando estas tecnologías en el mundo en Alemania en Estados Unidos en Canadá que vienen siguiendo en los demás continentes están en Australia también ya estamos en América del Sur trabajándolo también es inmensa las áreas ahorita no tengo el número pero en todo caso el valor 9 billones de dólares al año a nivel global es una tecnología que ya está probándose está funcionando y la necesitamos para poder soportar nuestras ciudades que por cierto van a seguir creciendo y van a seguir alojando cada vez a más gente tengo acá un dato que no estoy completamente seguro pero creo que el 60% o 80% de la población mundial va a estar alojado en ciudades al 2050 eso es ahorita y es inmensa la cantidad de gente que va a alojar las ciudades que por cierto van a crecer como estamos ahorita no vamos a llegar muy lejos así que necesitamos implementar tecnologías que puedan soportarnos y que podamos vivir bien como corresponde bueno uno más los techos verdes permiten eficiencia en los equipos de generación solar ya que los paneles solares necesitan trabajar en rango de temperatura que les permitan entregar su máxima eficiencia y rendimiento y los techos verdes están sirviendo mucho para eso ¿cuáles son los retos? los retos o el reto principal para resumirlo de una forma es que toda esta tecnología los paisajes que creemos la tecnología que desarrollemos como infraestructura verde y la protección que podamos dar a nuestros ecosistemas sean un aporte real a la sostenibilidad esto quiere decir que empecemos a medir que empecemos realmente a cuidar que el diseño lo hagamos pensando precisamente en sostenibilidad y a escala masiva al mismo tiempo y ya pasando a puntos concretos sería importante aumentar las áreas verdes en el mundo en las ciudades las necesitamos tremendamente el efecto de islas de calor de las ciudades es inmenso cuando faltan áreas verdes en Lima para hablar de nuestra ciudad capital vemos afrentas diarias con nuestros árboles mal manejo de los árboles mal manejo del agua de los recursos para para el rendimiento mayor para ampliar la frontera de nuestras áreas verdes que por cierto tenemos un valor al cual llegar para vivir en mejores condiciones y estamos lejos de él obviamente hay distritos que lo desarrollan mucho mejor da gusto ir por San Bojo a Turco y encontrar un montón de árboles realmente tiene un valor inmenso y por otro lado si vamos pues a San Martín de Porres Independencia San Juan de Luriancho realmente es crítica la situación con relación a áreas verdes y por lo tanto la calidad de vida es afectada tremendamente la salud el rendimiento la la resiliencia psicológica mental de las personas cuando no tienen áreas verdes por lo tanto en resumen necesitamos dar eficiencia y sostenibilidad a través de todas estas tecnologías y creo que es crítico en Perú sobre todo manejar mejor el agua es fundamental poder luchar contra la desertificación de nuestros ecosistemas lo que sucede en las cuentas en las cuencas que abastecen a nuestras zonas a nuestras zonas más bajas depende de lo que suceda arriba en la cuenca es fundamental reforestar cuidar los bosques que tengamos pero técnicamente de forma profesional bien desarrollada trabajar con vegetación de poca demanda operación de mantenimiento adecuado uso de plantas nativas a ver con relación a los esquemas a las formas de manejar el paisaje hay dos formas básicas obviamente todo no es blanco y negro hay una enorme escala de grises pero los dos extremos son el paisaje es muy intensivo demanda alta cantidad de insumos alta cantidad de agua muchos pesticidas una atención permanente muy cercana tienen más problemas de plagas es más difícil manejarlo por lo tanto representan áreas verdes con más límite de romper esa frontera los límites que tienen son más costosas frente a los extensivos donde se encuentran plantas mucho más eficientes con menos agua aquí están las nativas y nos permiten ampliar la frontera del área verde que es lo que necesitamos entonces acá se presenta ya un asunto clave del manejo de nuestras áreas verdes y es reemplazar un poco de hacer eficiente nuestro manejo las vermas deberían cambiar hasta por vegetación eficiente creo que este es un tema que siempre se sigue conversando al mismo tiempo trabajar con especies nativas va a permitir que tengamos menos costo ampliamos frontera agrícola y sostenemos a las abejas y a insectos benéficos dentro del paisajismo sostenible el árbol es el que ha demostrado más rendimiento tiene millones de años de evolución y nosotros hemos venido viviendo a su lado ahí donde lo ven donde los vemos humildes callados porque no tienen capacidad de comunicación digamos directa porque ciertamente nos comunican muchas cosas y nos dan bienestar nos vienen dando casa comida alimento medicina techo y necesitamos educar a nuestra población del valor del árbol para su protección cuidado manejo adecuado de árboles y del bosque urbano y hacer crecer el bosque urbano las tecnologías que venimos desarrollando artificiales como infraestructura verde deben funcionar aquí vemos a la derecha una tecnología que se aplaudió mucho que llamó mucho la atención que podía procesar cuatro veces lo que un árbol o algo así y debido a la pandemia no ha podido mantenerse entonces se pone en stand by lo cierto es que necesitamos soluciones eficientes y que sean bastante capaces de sostenerse fundamental protección y hábitat para la fauna local el equilibrio nos va a dar sostenibilidad y trabajar con especies nativas introducirlas en nuestros techos verdes aquí tenemos el guarango árbol tutelar de la biodiversidad costeña el árbol de la quina y la achira es urgente la protección de las turberas ahora ¿cómo invertir en infraestructura verde sostenible? en todo el mundo se viene incentivando financiera y económicamente con subsidios etcétera la construcción sostenible y la infraestructura verde artificial techos verdes coberturas verdes ahí tenemos la ley de medio ambiente que es tutelar digamos es un paraguas para los demás ordenanzas que se vienen desarrollando en Lima metropolitana hay una muy importante que es el paraguas de manejo de áreas verdes de los distritos de Lima y bueno el consejo peruano de construcción sostenible el Green Building Council el Perú Green Building Council viene desarrollando un trabajo muy importante para desarrollar ordenanzas que brinden sostenibilidad a las ciudades San Borja Surco Villaflores San Isidro Jesús María Cusco y Arequipa brindan incentivos económicos muy importantes para desarrollar construcción sostenible y ahí es donde llegamos a esta tecnología ya muy trabajada en el mundo en pleno desarrollo pero todavía con muchas preguntas con mucho por seguir desarrollando y aprendiendo investigando que son los techos verdes un techo verde es es una extensión de el espacio constructivo civil para alojar plantas y estas plantas el objetivo de las plantas es que permitan una mejor performance del edificio son una son un merge una unión de tecnologías verdes por un lado y vivas lo que es la planta con tecnologías inertes constructivas civiles que son el edificio y sus sistemas de servicio esto es energía agua desagüe por lo tanto deben ser bien manejados arriba a la derecha vemos un techo verde icónico el centro de el centro cívico de Vancouver Canadá desarrollando mucho abajo ya no recuerdo cómo se llama este proyecto pero es un cordón y un conector biológico un corredor biológico para conectar dos espacios naturales es un solo ecosistema por donde debían pasar una una vía de transporte seguro interprovincial me parece que en China esto permite que los monos los mamíferos las aves los invertebrados inclusive tengan un corredor por donde acceder de un lugar al otro de su hábitat natural aquí este techo verde es uno de los más grandes del mundo mide 3 hectáreas son 30.000 metros cuadrados es bastante importante en Chicago tiene capacidad de retener 8.000 metros cúbicos de agua al año que por lo tanto no llegan a los servicios de alcantarillado y desagüe de la ciudad significa un amortiguamiento muy importante y al mismo tiempo también brinda un servicio muy importante de amortiguar el ruido en 40 decibeles con 10 centímetros de profundidad los proyectos de infraestructura verde artificial diseñado por el hombre deben cumplir algunos criterios básicos para funcionar y me parece que esto es clave pero lo vamos a pasar muy rápidamente y son un prediseño un diseño la parte de contratación la instalación y el mantenimiento los proyectos deben considerar todas estas etapas y desarrollar cada una de ellas en profundidad para poder asegurar la viabilidad el aporte real la eficiencia y la eficacia de este tipo de sistemas cada uno de estos está desarrollado en profundidad en la literatura y ahorita no lo vamos a ver pero hay acceso a esta información por otro lado es muy importante y esto lo demandan algunas certificaciones para edificaciones sostenibles y techos verdes es que la aproximación de diseño sea integral sea holística no sea digamos convencional típica lo que buscamos es conseguir sinergia entre los elementos orgánicos vivos e inorgánicos constructivos hay muchos profesionales interviniendo en el diseño y planificación en la instalación y en el mantenimiento de los techos verdes y vienen de distintos profesiones áreas de especialidad etcétera el diseño debe ser integral esto significa que es multidisciplinario inclusivo tiene muchos loops consultas retroalimentación permite la optimización total invierte en el comienzo para conseguir resultados en el largo plazo lo que no es clásico muchas veces se invierte se termina terminar la obra rápido y al final nos encontramos con los problemas de rendimiento ¿verdad? esto busca una optimización con inversión en el inicio para un rendimiento en el largo plazo y un proceso continuo después de la puesta en marcha y ocupación actores involucrados en un diseño integral miren lo multidisciplinario que puede ser esto ¿no? cliente propietario un supervisor gerente arquitectos paisajistas promotores del desarrollo sostenible agencias de certificación de los distintos elementos que constituyen un techo verde ingenieros estructurales civiles sanitarios ambientales mecánicos ahí repetí sanitario consultores en tutores para plantas consultor en medios de cultivo profesionales para techos verdes ingenieros agrónomos horticultores especialistas en especies nativas biólogos ecólogos artistas profesionales en costos y presupuestos contratistas generales paisajistas especialistas en techos fabricantes de insumos entidades regulatorias oficinas municipales de desarrollo urbano abogados etcétera es muy importante para la viabilidad y el manejo de todos estos elementos de infraestructura y los animo a profundizar en estos temas es trabajar con estándares técnicos en Perú todavía no tenemos estándares técnicos de hecho hay un acercamiento a ellos a partir de las ordenanzas municipales sin embargo otros países tienen pues ya desarrollado el tema en detalle en suma profundidad y el estándar técnico de referencia principal en el mundo fue el primero y sigue siendo muy importante es el de la sociedad alemana para investigación y desarrollo del paisaje la FLL que empezó con un documento de 1982 después hizo mejoras en el 90 2002 2008 2018 sigue siendo documento de referencia para construcción de techos verdes extensivos intensivos para manejo de los distintos componentes del techo verde ya en el tiempo después se ha desarrollado los estándar de rendimiento de techos verdes por STM los estándar ANSI los estándar de FM global para la adecuada implementación instalación de techos verdes aprobados fundamental tener estándares y trabajar con ellos para acertar para acertar ya que los techos verdes deben tener una vida útil muy importante deben poder pagarse en el tiempo por lo tanto deben poder rendir y son distintos componentes los que deben rendir con relación a certificaciones es fundamental también empezar a integrar las certificaciones de hecho muchos inversionistas en construcción inmobiliaria ya están trabajando con LEED y con EDGE en todo el mundo y ahora y ya hace un tiempo se conoce porque LEED y EDGE están destinados a al global del edificio de la construcción del inmueble pero hay una iniciativa para certificación de paisajes sostenibles es la certificación SITES desarrollado por entre otras instituciones el Jardín Botánico Nacional de los Estados Unidos y aquí tenemos la demanda que tienen los paisajes sostenibles para la certificación SITES eso debería cumplir en principio todos los techos verdes que quieran ser sostenibles que es el objetivo finalmente y los paisajes sostenibles beneficiar el medio ambiente los propietarios estamos viendo ecosistémicos crear comunidades ecológicas residentes capaces de soportar y recuperarse frente a eventos climáticos catastróficos reducir el consumo de agua al requerir menos mantenimiento filtrado y reducir escorrentía superficial no utilizar pesticidas o utilizarlos muy limitada y técnicamente reducir el consumo de energía aportar en la captura de carbono y en la mejora de la calidad del aire habitar el hábitat habilitar el hábitat para la fauna silvestre conservar recursos naturales y disminuir impactos de desarrollo promover salud y bienestar de los humanos conectándolos con la naturaleza con su comunidad y con los demás y con las demás personas ahora en todo proyecto paisajístico ya sea un techo verde o o un proyecto de paisajismo sostenible pues el centro es la planta ¿verdad? y la planta tiene requerimientos fundamentales que también son factores de producción así se les conoce en agricultura y aquí están los básicos es así que si nos encontramos con un proyecto de infraestructura verde o paisajismo que tiene problemas seguramente se deberá a estos distintos puntos la planta necesita un soporte que le permita ocupar un espacio de 360 grados como una esfera donde va a alojar sus diferentes partes la raíz el tallo las estructuras de soporte ¿verdad? y las hojas que son las estructuras o los órganos productivos asimismo sus flores y sus frutos de donde darán origen a las semillas al alimento a la medicina que estemos buscando al rendimiento ecosistémico que estemos buscando soporte suelo puede ser suelo u otro por ejemplo esta es una planta de aeroponía las plantas no necesariamente necesitan suelo para poder desarrollarse bien si necesitan un soporte por supuesto agua luz fundamental nutrientes deben ser completos y a nivel de paisaje no es lo mismo que la agricultura en techos verdes en paisajismo no necesitamos brindarle ni la misma cantidad de agua ni la misma cantidad de nutrientes para tener el rendimiento que esperamos ¿verdad? en agricultura pues necesitamos cubrir un umbral económico no podemos estar en pérdida por lo tanto la fertilización y el manejo de la nutrición para la producción muchas veces es más intensivo todavía y permite producir las cantidades que se necesitan no sé en tomate producir mínimo 50 toneladas para para rendir económicamente si no estás en pérdida en el paisaje puede ser distinto y ahí uno debe técnicamente y con el profesional del caso en función de los objetivos definir hilar fino en el uso de los recursos la luz es fundamental el oxígeno no podemos intervenir mucho en eso la planta va a utilizar lo que tiene en su entorno climático normalmente el dióxido de carbono tampoco por lo general en la gran mayoría de proyectos nosotros no intervenimos va a tener competencias o sinergias con las demás plantas individuos que se encuentran a su alrededor sean de su misma especie o de otras especies y es fundamental acá el manejo el mantenimiento de doble de trabajo que el hombre provega en estos sistemas puede ser más o menos extensivos intensivos pero es fundamental el trabajo para el rendimiento la eficacia y la eficiencia de los proyectos que que se ven que se puedan que se quieran llevar adelante todos estos todos estos elementos deben ser muy considerados en etapas de diseño y a la hora de implementar de construir deben también siempre ser muy considerados para el éxito de los proyectos es fundamental recuérdenlo vuelvan siempre a esto si es que hay algún problema y vamos a hablar un poco ahora de de los tipos de sistemas que existen en techos verdes y en coberturas verdes los sistemas extensivos por ejemplo estos techos verdes los dos superiores son extensivos demandan poca profundidad de sustrato y permiten con la menor inversión obtener mayores rendimientos es un techo verde extensivo con la menor inversión permitir cubrir mayores áreas con el menor uso de insumos lo más eficiente posible el 80% de los proyectos del mundo de infraestructura verde de este tipo artificial son ya extensivos eso nos indica cuál es la línea ya que debemos seguir Alemania siendo pionero tremendo en desarrollo de infraestructura verde y también ahora Norteamérica incentiva principalmente este tipo de techos LIC te pide techos verdes extensivos no intensivos deben ser eficientes en todo sentido ese es un techo verde extensivo que es la clave ahora poder encontrar la rentabilidad de los de los proyectos para mayor alcance estas son coberturas verdes y esto es un proyecto que precisamente está teniendo muy en cuenta la eficiencia y el alcance de sus beneficios lo que han construido es un sistema de muros verdes de plantas conducidas con podas y que tienen un mayor rendimiento que el jardín vertical intensivo de Paz y Blanc por ejemplo que están muy difundidos en el mundo son muy lindos pero no tienen la misma capacidad de secuestrar carbono que este señor miren ese edificio de arquitectura increíble creo que tiene 8 kilómetros de metros lineales perdón 8 kilómetros lineales de plantas es una planta nativa de Düsseldorf y que ha sido elegida por su capacidad de ser conducida en este sistema en este edificio bastante nuevo es una planta que soporta que su raíz soporta vivir en un espacio confinado y que la planta se adapta muy bien a las podas para conducir la parte aérea fundamental para pues la viabilidad de un proyecto como este imagínense la inversión de este desarrollo que es un edificio comercial de oficinas en el centro de Düsseldorf Alemania aquí lo pueden ver importante notar que se está considerando elementos para dar mantenimiento verdad acá ven una especie de carritos y de pasadizos para poder acceder al trabajo que es factor de producción que es factor de rendimiento de cualquier sistema de producción la planta nativa y aquí una planta un ejemplo de conducción y aquí un ejemplo de planta que se conduce seguramente nos resulta más familiar a todos la vid es una planta que puede ser conducida puede ser podada puede ser dirigida donde uno quiera con una planta como esta se puede hacer algo como esto y ahí es donde tiene que entrar un horticultor un especialista donde es tan importante la participación de especialistas en el tema en cada lugar tal vez tengamos un especialista en chora y fauna de fiura que tendría que intervenir en proyectos de fiura uno en cusco y así y estos son los sistemas extensivos de coberturas verdes que permite con menores inversiones lograr coberturas increíbles y de gran alcance y rendimiento y por ejemplo crecimiento sobre desarrollo sobre cultores de cables de acero inoxidable lo mismo lo mismo este edificio en Kuala Lumpur de Patrick Blanc ha desarrollado este mismo concepto y permite cubrir dos rascacielos con plantas vivas de tipo trepador creo que tiene 100 especies o también más de enredaderas etc adaptadas a su paisaje repartidos en jardineras como ven en todo el frente del edificio donde tiene pasajes para el mantenimiento se puede recorrer todo el edificio y sistemas intensivos modulares y sobrepaneles estos son jardines verticales que se ensayaban para la producción agrícola de forma modular estos son cultivos anuales tienen un impacto visual increíble y si fueran de alto rendimiento y eficiencia excelente ¿verdad? esto todavía se está viendo pero se está consiguiendo poco a poco eficiencia y cada vez más en los proyectos de este tipo en cambio el sistema intensivo también de Patrick Blanc que hace crecer sobre un sustrato sobre un panel impermeabilizado y donde se instala un material de sustrato inerte para que no se pudra viva eternamente prácticamente y donde se le va a entregar a la planta los nutrientes a través de minerales de minerales granulados fertilizantes granulados y riego por boteo a la planta lo que necesita son intensivos demandan más costos demandan mayor mantenimiento y hay que ver ahí la importancia de por dónde vamos a ir en conjunto como sociedad para reactivar y enfrentar la crisis climática con estas herramientas de infraestructura buscando su rentabilidad y su eficiencia máxima que es lo que necesitamos al mismo tiempo que generen trabajo que brinden condiciones de habitabilidad a nuestras ciudades cada vez más pobladas etcétera esto demanda que 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 el diseño sea abordado técnicamente en la forma de elegir las especies su rendimiento etcétera esto es lo que se puede conseguir con un buen diseño son altamente demandantes en mano de obra son los más caros pero miren ese efecto increíble ¿no? este arquitectónico y no conozco el rendimiento ecológico de este jardín vertical pero debe ser muy importante habría que ver cuál es también en la balanza su rendimiento económico todo esto es fundamental esto son coberturas verdades intensivas verticales se puede hacer distintos diseños otra oportunidad que se tiene ahora y a partir de lo que estamos viviendo es la agricultura urbana en la segunda guerra mundial Estados Unidos instó a su población a producir alimentos en sus techos y en sus patios en la calle porque tenía que administrar sus recursos estaban en una crisis tremenda ocasionada por la guerra había que dosificar la capacidad de alimentos etcétera y en el en el punto en el acogeo del desarrollo de los jardines victoria como se llamaron igual que nuestra empresa las dos terceras partes de las familias cultivaban se consiguió producir en 1943 36 billones de kilos de alimentos y abastecer la demanda de la población de un 40% de lo que se necesitaba los beneficios de la agricultura urbana en techos verdes son muchos uno de los más importantes viene a una actividad un reto físico y mental para las personas representa una posibilidad de una actividad productiva en una crisis como la que nos encontramos donde hay muchísima gente que está perdiendo sus trabajos empodera a la comunidad le da sentido de pertenencia orgullo agrega valor a la resiliencia humana apoya en la salud mental de las personas permite abastecer de alimentos por los cuales conocemos su origen en la manera en que han sido tratados son una oportunidad alucinante para el desarrollo de la educación de nuestras generaciones infantes y así tenemos en el mundo que se están volcando a la producción a partir de esta pandemia según escuché también el 40% de la población en Nueva York también ya estaba trabajando la producción en sus casas los techos verdes son un espacio para continuar la vida y esto es lo que quiero mostrar con esta foto de un matrimonio en este lugar el Brooklyn Ranch una granja en un techo en Nueva York es una inversión privada que está brindando alimentos orgánicos a su comunidad inmediata este es un techo verde con una forma de manejar ¿verdad? incluye todos los componentes de impermeabilización hasta las plantas yo diría que es intensivo al trabajar hortalizas las hortalizas son una de las plantas que demandan más trabajo por su altísimo dinamismo y uno tiene que estar muy cerca de ellas pero brinda un bienestar increíble tenemos que trabajar en la agricultura urbana es una de las claves que determina las Naciones Unidas y está en agenda el desarrollo de la agricultura en las ciudades como elemento para también combatir el cambio climático etcétera y asegurarnos alimentos nos brinda resiliencia nos empodera esto no quiere decir que vamos a abandonar a nuestros productores no no vamos a cubrir nuestras demandas pero vamos a poder apoyar apoyarlas y sentirnos seguros además el aprendizaje que vamos a tener nos va a generar un poder increíble como individuos y como comunidades este es un proyecto increíble que se plantea en París y lo que indican es que va a ser el techo verde productivo más grande del mundo con cuatro hectáreas diseñado por el estudio Valode y Pistre y Agrípolis es interesante porque lo que van a hacer es un sistema de conducción de plantas en la vertical ganando espacio al área y van a producir 30 especies de hortalizas hay distintas formas de abordarlo de manera con mayores inversiones menores inversiones aquí se puede cultivar fresas tomates berenjenas lechugas berros hortalizas nativas etcétera me llama la atención la manera como lo están dirigiendo me parece que están siendo muy eficientes en la inversión otra manera de llevar adelante la producción agrícola en las ciudades nuevamente en vertical otro diseño otro sistema parecido pero no igual son cultivo en torres esto es aeroponía busca ser muy eficiente en el consumo de agua sistemas que vemos también de trabajo en vertical las ciudades van a llenarse de este tipo de chacras de espacios productivos no convencionales y que seguramente y al parecer van a brindar la capacidad de dar sostenibilidad en el abastecimiento de alimentos y combatir varias de las dificultades y de los retos de la vida moderna para ser más sostenibles con una menor huella de carbono etcétera otra manera de hacer agricultura urbana como micro rins esto se puede hacer en espacios pequeños ciertamente esta es una empresa que hace micro rins en un garaje seguramente es un espacio de creo que empezaron en un espacio de 5 metros por 8 metros o por 6 metros y permite desarrollar agricultura de forma artificial en un espacio artificial donde se brindan las condiciones que la planta necesita estos requerimientos de lo que establece y seguramente se puede hacer de forma muy eficiente también este es otro proyecto icónico en Boston en un hospital creo que es también muy interesante poder llevar este tipo de tecnologías a hospitales para garantizar la fuente de alimentos de las personas que se encuentran convalescientes está demostrado que cuando las personas tienen acceso a espacios vitales verdes incluso cuando se les da acceso al cultivo su recuperación es más rápida el rendimiento de las personas en el trabajo es mayor la incidencia de ausencia de trabajo es menor y todo esto está siendo medido con valores económicos con indicadores de rentabilidad etcétera en este hospital por ejemplo los doctores vienen los doctores pueden recetar pueden prescribir la dieta de sus pacientes en base a lo que tiene la despensa propia de verduras y frutas el hospital han ganado premios como pueden ver hay distintas formas de llevar la agricultura en ciudades un sistema pueden ver aquí aquí pueden ver otro sistema otro sistema otro sistema otro sistema y otro sistema y otro sistema no hay límite ciertamente y muchos de nosotros podemos hacer agricultura en casa con lo que encontremos con los envases vacíos que dejamos en las botellas vamos a contribuir de alguna manera al rehuso de tanta basura que estamos generando en las ciudades este techo verde por ejemplo no tiene una impermeabilización a nivel de las cajas que vemos ahí y utiliza suelo llama la atención directamente pero si tiene una impermeabilización total del techo con mantas asfálticas como mensaje al final quiero decirles que juntos construyamos un mejor presente creo que esta oportunidad no la debemos dejar pasar honremos a los profesionales que vienen haciendo un gran trabajo poniendo un sacrificio increíble a los héroes que estamos viendo ahora busquemos ser héroes de nuestro planeta héroes de las generaciones que vienen busquemos brindar a nuestros hijos un mundo habitable esta joya maravillosa en la que vivimos y que se encuentra herida construyamos juntos construyamos un mejor presente juntos agradezco su atención y interés en la foto pueden ver un colibrí de Lima es un colibrí limeño yo lo he visto muchas veces en nuestros techos verdes vienen a alimentarse de las plantas que nosotros instalamos y es lindo hace muy bien reconforta aquí tienen mi mail tienen nuestra página web gracias al Perú en Viendo en Concil los invito a seguirnos como Jardines Victoria a buscarnos nos interesa desarrollar esto juntos como comunidad porque ciertamente necesitamos resultados como comunidad integremos las plantas nativas estamos trabajando plantas nativas tenemos acceso y invernaderos ya en producción de plantas nativas de hecho este es un tema que hay que desarrollar muy en profundidad espero tener una nueva oportunidad para profundizar en aspectos técnicos he pasado un poco por la generalidad de lo que representa hacer infraestructura verde artificial cuidar nuestra infraestructura verde ecológica las turberas y los retos que tenemos cuáles son las claves generales el reto principal que yo quería plantear espero una nueva oportunidad sé que vamos a poder seguir viéndonos Dios mediante para desarrollar en profundidad los aspectos técnicos de los techos verdes de las coberturas verdes verticales y del paisajismo en la ciudad el tema es muy 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 amplio les agradezco muchísimo tu atención esta oportunidad espero poder conocernos personalmente hacer crecer todo esto juntos Francesca te agradezco Enrique muchas gracias muchas gracias Enrique no te despidas tanto que tenemos unas cuantas preguntas vamos a ir un poquito rápido con las preguntas para tratar de responder la mayor cantidad que podamos hay un montón no creo que podamos llegar a todas hemos volado un poquito con el tiempo pero te agradezco a ti Enrique por una fabulosa presentación quizás para algunos si nos demoramos un poco con el inicio pero la verdad que si con Enrique consideramos que era importante dar todo ese preámbulo sobre que está pasando en el mundo y por qué los techos verdes son tan importantes y bueno como dice Enrique hay tanto por hablar de techos verdes y todo el tema de paisajismo de hecho como muchos de ustedes saben la próxima semana el día 21 y Enrique voy a compartir muy rápidamente tenemos la segunda parte de esta serie de webinars en la que vamos a entrar ya puntualmente al tema un poquito más técnico de techos verdes vamos a ver sistemas algunos sistemas recomendados algunos casos prácticos vamos a hablar específicamente de beneficios de salud y bienestar para los techos verdes y luego el día el día disculpen acá está la presentación el día 24 vamos a tener el tercer webinar de esta serie acá les estoy compartiendo el flyer y va a ser ya el complemento a los techos verdes de la parte de paisajismo que es el riego tecnificado que de nada sirve en realidad tener un super proyecto de techos verdes sino también pensamos en el tema del agua y cómo optimizar pero no quería quitarles mucho más tiempo y quería darle tiempo a algunas preguntas que he visto que hay muy buenas preguntas Enrique te robo un par de minutos adicionales para hacerte un par de preguntas ¿te parece? Yo tengo todo el tiempo del mundo si ustedes pueden continuar pido disculpas en todo caso por haber pasado el tiempo a veces uno tiene mucho que decir no te preocupes no te preocupes mira un poco más rápido con las preguntas para tratar de absorber todas las que podamos Acá hay una pregunta que nos dijeron hacia el inicio de la presentación si había alguna característica física o biológica de la vegetación que te permita medir su efecto purificador en el aire y nos dicen por ejemplo una característica o propiedad que te indique qué tanto CO2 puede purificar por hora una planta ¿no? Esta pregunta viene de un ingeniero por supuesto así que la parte más súper técnica del tema a ver si nos ayudas Enrique con esto y realmente no es tan complicado eso está buenazo porque no es difícil medir la capacidad de fijación de CO2 de una planta sabemos que la fotosíntesis es la que permite a la planta construir sus tejidos la planta y los carbohidratos en general estas estructuras orgánicas que nos constituyen a nosotros como seres vivos y a las plantas también son cadenas de carbono por lo tanto lo que se tiene que hacer para poder medir la capacidad de fijación de CO2 de una planta es medir su biomasa y en relación a su biomasa hay un porcentaje de esa biomasa que es CO2 y que es una mayor proporción o que es mejor dicho carbono por lo tanto para medir la capacidad de fijación de carbono de una planta que es un elemento fundamental para poder combatir el cambio climático a través de infraestructura verde y de nuestros recursos de bioma no es difícil hay que medir la biomasa obviamente en el tiempo y de esa manera sabremos qué especie es más o menos rendidora en fijación de carbono podremos medir si nuestro sistema extensivo como ese edificio increíble de cercos eso es extensivo va a ser más eficiente la fijación de carbono frente a un jardín vertical a veces intensivo que tiene menor fijación y mayor demanda a veces de insumos este cómo se mide la capacidad de secuestrar o de purificar partículas contaminantes es algo que tendría que revisar con más detalle considero que definitivamente la microbioma los microorganismos del sustrato donde se encuentra nuestro jardín van a procesar esta cantidad de contaminantes el techo verde los jardines verticales los árboles van a ser capaces de captar una cantidad muy importante de esto frente al pavimento que no tiene ninguna capacidad ni las paredes por un lado los microbios por otro lado la hoja definitivamente también va a capturar una parte de esto seguramente en sus órganos anatómicos y es una respuesta que tendría que profundizar e investigar un poquito para poder responderles con detalle gracias Enrique no muy buena muy completa tu respuesta y de hecho Ana Lucía Granda comentó cuando hicieron la pregunta en un inicio que depende mucho de qué plantas se colocan si es que hay gras o no si es que hay suculentas o no si es que hay arbustos árboles entonces se generó un poco de debate también en el chat sobre si las suculentas capturaban CO2 o no si nos puedes contar un poquito muy rápidamente sobre eso todas las plantas son capaces de capturar CO2 definitivamente no he realizado un estudio particular de cuántos CO2 capturan las suculentas pero ciertamente hay algunas plantas que son más eficientes que otras por su diseño fisiológico y metabólico ya entramos a cuestión de fisiología de las plantas y tenemos hasta tres y seguramente algunos más tipos de plantas por su orden fisiológico se le puede decir en las plantas C3 que fijan el CO2 a través de una ruta metabólica que no es la más eficiente ahí se encuentran muchas plantas de hoja ancha como se les llama muchas plantas de flores pero por otro lado tenemos a las suculentas y a las y los cactus que tienen mecanismo fisiológico de fijación y de fotosíntesis del tipo C4 o mejor dicho de las plantas CAM las plantas CAM permiten fijar el carbono del aire y construir sus tejidos sin perder el agua eso es lo que tiene la planta suculenta se me ocurre también que tienen mayor capacidad de rendimiento en la fijación de carbono que las plantas C3 por otro lado está la mayoría de pastos que que tienen un mecanismo C4 y que pierden menos pierden que tienen una doble ruta de fijación de carbono por lo tanto también son más eficientes este ahí cada especie tiene sus rendimientos pero tenemos estos tres grandes grupos importantes tendría que poder investigar y tendría que poder responderles bien cuál es el rendimiento de la fijación de carbono de suculentas también tenemos que revisarlo bien gracias enrique quizás para la siguiente fase nuestra próxima sesión el día 21 por la tarde que lo vamos a hacer con otra empresa de paisajismo también miembro ARVE de repente nos podrías consultar conseguir esa respuesta y lo compartimos durante ese webinar tengo tiempo enrique gracias tengo un tiempo muy rápidamente para dos consultas más y voy a unir dos preguntas en uno y luego voy a hacerte una última pregunta nos preguntan si nos podías muy rápidamente recomendar algunas plantas nativas para la ciudad de Lima y luego si podrías enfatizar una que otra planta nativa para la parte de Lima Norte para los parques por ejemplo y que requieran poca agua ya este de hecho estamos trabajando con algunas plantas nativas con una institución de conservación es Huarango Nature es una institución chistina y el uno que viene trabajando muchos años una planta nativa ideal para nuestras condiciones déjame pensarlo un poco por un lado tenemos la chira que es una planta alimenticia este y en realidad también tengo que verlo con mi socio en conservación para presentarles a las plantas que tenemos ahora a su disposición también estamos trabajando esto ya hace un tiempo lo venimos investigando y de hecho este es un tema que quiero ver con él les voy a agradecer la oportunidad de poder presentarlo en la siguiente también presentación para ser justo con con el trabajo que venimos haciendo con él gracias Enrique y una última pregunta a ver es una pregunta un poquito distinta ya sé que hay varias preguntas más pero hemos volado con el tiempo nos dicen Ingeniero Enrique conoce alguna experiencia sobre la etapa de cierre de rellenos sanitarios nos dicen que hasta donde ellos tienen entendido se iba a destinar para parques pero si has escuchado algo sobre eso no la verdad que no no conozco ese tema en este momento y disculpa Francesca quiero regresar a la anterior pregunta nosotros desarrollamos en Tacna los techos verdes extensivos para la universidad privada de Tacna e instalamos una cantidad muy importante de suculentas calanchoes locales agaves locales aloes locales los nombres particulares de las especies en este momento no los tengo pero ciertamente también lo trabajamos con mucho cuidado y desarrollamos un diseño inspirado en figuras rupestres de culturas antiguas de Tacna para darle un sentido a este proyecto también con una base histórica y cultural aloes locales algunos sedum locales agaves locales calanchoes locales creo que ya estoy respondiendo para la pregunta de chelos pobrezones gracias enrique muchas gracias bueno ahora sí ya hemos volado con el tiempo no queremos robarles mucho más tiempo queremos agradecerte nuevamente enrique agradecer a todos los que nos han acompañado hasta el final disculpen que no hemos podido responder todas las consultas pero por favor guárdenlas para nuestra nueva nuestro próximo webinar que como les digo va a ser el próximo martes acá pueden ver en pantalla disculpen acá pueden ver en pantalla el flyer de nuestro próximo webinar el próximo martes por la tarde lo vamos a hacer con nuestra empresa miembro Arbe y vamos a hablar como les decía de algunos sistemas recomendados vamos a hablar un poquito de plantas y beneficios acá pueden ver el flyer como les comentaba y luego el día 24 estoy haciendo el switch de flyers espero que lo puedan ver bien vamos a tener otro con nuestra empresa Rainbird y vamos a hablar todo el tema del complemento a los techos verdes que es el tema del riego tecnificado ¿no? entonces Francesca ¿sí? sí Enrique dime no sé si sea oportuno si es posible yo puedo atender las preguntas que se han quedado sin responder ya en interno en gabinete y tal vez podamos hacerla llevar a quien a quien a quien ha consultado si te parece por correo no sé para qué me parece excelente perfecto tenemos registro de toda la conversación así que hacemos una recopilación de todas las consultas que quedaron pendientes y las enviamos y listo nada con eso damos por finalizado nuestro webinar de esta mañana les agradecemos muchísimo a todos por acompañarnos les agradecemos realmente su tiempo nos han acompañado hasta el final Enrique excelente presentación como siempre una muy buena intro bastante completa creo que estamos listos para la segunda y la tercera sesión de esta serie de seminarios de techos verdes paisajismo sostenible y reo tecnificado les dejo nuestras coordenadas por si desean inscribirse a los próximos webinars nuestras redes sociales y Enrique también les compartió su correo hace unos momentos Enrique no sé si lo puedes poner en el chat para que si alguno por ahí tiene alguna consulta muy puntual que quiera hacerles a ustedes te la pueda hacer llegar y listo damos por finalizado nuestro webinar muchísimas gracias a todos muchísimas gracias Enrique y nos estamos viendo el próximo martes gracias muchas gracias Enrique si puedes nos pones tu correo en el chat ahí ya perfecto lo hago ahorita gracias 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 Listo, ya tenemos el correo de Enrique en el chat nos despedimos de todos que tengan un excelente fin de semana nos vemos el martes Gracias Perú hasta pronto ¿Quién está ahora?